Meses atrás yo había tratado, había intentado terminar con mi vida Al llegar al último mueble, yo le dije Señor si tu palabra tiene poder Quiero tomar las mismas palabras de Moisés Si tu presencia no va conmigo Si yo no voy con la seguridad de que tú vas a hacer algo diferente y extraordinario en mi vida Fulmíname aquí El escuchar a alguien que se atreve a escribir en un papelito El pecado más acariciado que nunca ha entregado a Dios y no ha declarado Y atreverse a clavarlo en lo que es el símbolo de la cruz de Cristo Y escuchar un grito en esa madrugada de lo que es sacar de adentro Lo que con el tiempo le ha sido lo que le ha aguantado a la experiencia cristiana Escuchar a las damas, a las esposas que dicen Que es lo que han hecho durante un fin de semana Con mi esposo, con mi hijo, con mi tío, con mi abuelo, con mi padre O con mis líderes de iglesia, aun con mi pastor Que cuando llegaron después de allí es una criatura diferente Como no tener necesidad o deseo de seguir todavía invirtiendo más y más a esta causa Otra impresión grande mía fue los bautismos realizados durante todos los años de asistencia Nosotros hemos sido testigos del movimiento del Espíritu Santo en ese auditorio Durante el proceso de los bautismos La mezcla de la adoración y la alabanza, los corazones rendidos Verlos con ese gozo y esa alegría en la cual ellos reciben el gozo del Señor Y esa alegría para nosotros es una fiesta Ver como visitas que llegan por primera vez Aceptan el llamado y son bautizados en el nombre del Señor Eso a mi me llena de alegría Ha sido un privilegio para mi andar con las toallas Que se me acabaron las toallas, que ya no tengo toallas para tanto bautizo No es solamente que nosotros podamos disfrutar de esta experiencia aquí Sino ser estandartes, embajadores para que esa experiencia se viva en otros lugares Por la gracia de Dios y el trabajo del Pastor Sergio Rodríguez y su equipo Se editó varios materiales para que pudieran comenzarse los ministerios de hombres En cada iglesia y en cada distrito de nuestro territorio Y la trayectoria y la experiencia de hombres atletistas de valor de Texas También ha alcanzado a nuestra división Y en algunas otras conferencias se están reproduciendo experiencias similares De tal forma que los hombres no solamente sean líderes en la iglesia Sino que sean líderes en su hogar y en la comunidad El Ministerio de Hombres Atletistas de Valor Se ha envuelto dentro de la parte misionera también Como Paraguay, donde se pudo apoyar con la construcción de 11 casas Se apoyó con equipo médico Se pudo apoyar en la construcción del techo del hospital de Belice En Venezuela, que se pudo conseguir una lancha misionera Para poder llegar a esos lugares marginados Donde no se podía llegar por otro tipo de transportación En Puerto Rico, en la isla de Vieques Se pudo apoyar en la reconstrucción de la escuela Después de ese huracán, del huracán María Que fue una devastación completa El reciente retiro de varones Se pudo hacer la recolección del dinero Fue para ayudar en Guatemala Familias que fueron afectadas por la erupción del volcán Van a poder conseguir más de 200 cubetas Que estos cubetas van a permitir Que ahora estas familias puedan filtrar su agua Y poder obtener un agua potable Y que ellos puedan consumir sin ningún riesgo Muchas gracias, hombre, San Antonio de Hombres Atletistas de Valor Y gracias a un presidente de Valor Lo que nos sorprendió Fue cómo empezó a florecer el interés en otros lugares Aún fuera de nuestra división Y gracias al equipo de trabajo de aquí De nuestra conferencia Pudimos ir a Curacao Y una delegación de Curacao Viene regularmente a nuestros retiros Aruba Cuba Puerto Rico República Dominicana Y ahora nos contaron con un lindo entusiasmo Que también en Colombia Se están reproduciendo algunas de estas actividades Están comenzando estas lindas actividades Un poco más allá todavía en España Han tenido contacto con nosotros Se han interesado en nuestra tarea Y están incentivando estos ministerios Que son fundamentales Ya que mis hijos están más grandes Cada año ellos vienen conmigo Al campamento Y retiro Hombres de Valor Ellos saben Que ese fin de semana No hay negocio Solamente Que una experiencia Con Dios Y una experiencia De padre A hijo Y que mejor legado Como papá Que ver a mis hijos Entregar sus vidas a Jesús Participar De un fin de semana Totalmente dedicado Para Dios Ministerio de Varones Es transformar vidas Es importante Muy importante Que los hombres cristianos Los hombres de valor Se levanten Demostrando que los hombres Pueden ser honrados Pueden ser decentes Los hombres de valor No somos nosotros No es un equipo de trabajo No somos nosotros Ustedes son los hombres Adventistas de valor Porque nosotros Estamos aquí por ustedes Hombres Adventistas de valor Son ustedes La razón de por qué estamos aquí Hombre Adventista de valor Eres tú Eres tú Que aunque has venido En este fin de semana Con incertidumbre Con inquietud Con temor Y simplemente permite Que el Espíritu Santo De Dios te hable Y te diga Que es retomar El sacerdocio Hombres decididos A luchar por Él Hombres temerosos De fallarte A su Redentor Hombres Cuando tú vengas A un retiro espiritual Ven con la confianza De que vienes A encontrarte Cara a cara Con Dios A un retiro espiritual Para que soy Gloria, gloria a Dios Amén Dicen que una imagen Habla por mil palabras Y esa habló Como por diez mil ¿Verdad? Sí Tuvimos el bautismo Gloria al Señor Amén Es decir Que lo que vivimos aquí En la actividad También nosotros Lo estamos experimentando Y esto va a seguir Viento en popa En el nombre de Dios Porque ustedes Son hombres de valor Y venimos aquí A encontrarnos Con el Todopoderoso Y Dios Va a usarnos Va a usarnos Poderosamente Muy bien Hace unos años atrás Posiblemente ya una década Se mandó una carta De parte de la dirección De la conferencia A nuestras iglesias locales Y es de que allí Se tomara En las reuniones De junta nominativa Se asignara Entonces Un director Del ministerio De varones En la iglesia local Así como se tiene De otros ministerios Y el ministerio De la mujer Por ende Esa es una fotografía Histórica Que se están mirando Donde todos esos Representan A cada una De las iglesias hispanas De la conferencia De Texas En ese retiro Que tuvimos El taller De Cristo Y algunas otras Conferencias Que han mandado Ese interés De parte De la administración Lo están poniendo En práctica De esa manera De esa manera Muy bien Ahí vimos Algunas de las camisetas Hablando de esto Mi pastor Es interesante Porque Cada marzo Nuestras iglesias Tenemos un fin De semana especial O aún el mes Del ministerio De qué De las damas Pero a nosotros Nos pasa que El día del hombre Del hombre Adventista Y quisiéramos Instar Que desde ahora En adelante No pase Ninguna iglesia Que en septiembre Nosotros Tengamos por lo menos Un día especial Del ministerio De los caballeros Es decir Que el próximo Septiembre 2022 Yo espero Que en cada iglesia Nosotros tengamos Pastor Un día especial Del ministerio De los caballeros Y a veces tenemos La mayor intención Porque yo sabía esto Pero muchas veces Se me va ¿Entendén? Todos los cañones Son apuntados A otros departamentos Que están haciendo La diferencia Pero nosotros también Debemos marcar La diferencia En el nombre De Cristo Hubo una cita Que ustedes No tuvieron acá Muchos de ustedes Y la vamos a leer Al final Del libro De la educación Porque quisiéramos Enfatizar nuevamente Lo que dice La sierva del Señor En cuanto al ministerio De nosotros Los caballeros Lo que dice La sierva del Señor En cuanto a nosotros Los hombres Hombres que somos De Cristo Y que tenemos Un espíritu superior Así que en septiembre Del año que viene Pastor Nos vamos en serio Con por lo menos Un día Del ministerio De los caballeros Para ello La división norteamericana Hace lo siguiente Hay una aportación Muy especial Y es que en su website Tanto en inglés Como en español Se postean O se ponen O se suben Como le podrán decir Se publica allí Un sermón modelo Así que si no es un pastor Que está dirigiendo O un predicador Ya de carrera Que está dirigiendo El ministerio de varones Tiene ahí el manuscrito Completamente Y el powerpoint Que lo pueden accesar Para que a medida Que sea posible Estemos uniformes Todas las iglesias De la división norteamericana Predicando en ese mismo día Posiblemente el mismo sermón En español Y en inglés Existe ese material Y por eso es que Queremos entrar A hablarles a ustedes De algunos recursos Que puedes poner en práctica Una vez que tú tengas El ministerio de varones La pregunta que tenemos Es esta Hay entre nosotros Personas que ya Han sido asignados En las iglesias locales Como director Del ministerio de varones Levantando la mano Levantando la mano Tengo uno Dos Tres Cuatro Cuatro Veo una mano Número cinco Número cinco Muy bien Yo imagino que para ustedes Como muchos Cuando Cuando se le asignó esto Por la junta nominativa Lo primero que se preguntaron Y que yo voy a hacer Durante un año Esa es la parte Donde él y yo Estamos aportando Hoy Para que sepáis Que podéis hacer Así que si Esas cinco personas Son tan amables Y vienen delante Con nosotros Se lo vamos a agradecer Porque Alberto Valio Trae consigo Un material Que va a ser De mucha importancia Ustedes habrán visto Alguna vez Esta guía práctica O rápida De cómo hacer O intencionar Ministerio de varones Bueno Avencers Hizo esto O recursos adventistas De la división norteamericana Ha hecho este material Y cuando entonces Ustedes lo tienen Ahí se dan cuenta El ABC De lo que podían hacer A mitad Se encuentra una encuesta Para que usted vea La demografía O la composición De sus iglesias De las edades Que ellos tienen El interés Que ellos pueden tener Y me pregunto Lo siguiente Habrá alguien acá Que le gustaría Servir en su iglesia Aunque eventualmente Tendrían que tener Una asignación Oficial Para poder Para poder Servir O sentarse En la junta De la iglesia Y es mi hermano Diácono Que está ya Distribuyendo El pan Y el vino De la santa cena Habrá alguien más Que querrá tener Una copia de eso Hasta que nos duren Los dos o tres Que nos quedan Que queremos regalarlo Porque su corazón Tiene interés De saber De qué se trata Tengo uno Tengo dos Tengo tres Y se me terminaron Ya Vamos a ver Si Y ustedes lo pueden Entonces comprar Yo voy a romper Este Lo puedo romper Por mitad Si mitad y mitad Eso Eso es una Pero eso hubiera sido Una respuesta salomónica Verá que si Amigo Ven para acá Ah muy bien Hubiera sido Una respuesta salomónica De romperlo Por mitad Al bebé Iba a ser Pero viste Son hombres de Dios Los dos dijeron No No es al otro Así que alabados El Señor Ese espíritu Está bueno Ese espíritu Está bueno Que bien Hay dos muchachos Dice que hay dos muchachos Que se han bautizado Quiere uno Muy bien Alabados El Señor Amén Amén Se lo va a regalar Muy bien Muy bien Están aquí los dos chicos Que se bautizaron Él es uno de ellos Él es uno de ellos Muy bien Muy bien Pues mi pastor Date el gustazo Wow Pero yo no sé ¿Qué hago? Los dos muchachos bautizados Ah bueno Ellos Sí Nueve Eran tres Ocho Siete Los dos bautizados Vengan que se va el tiempo Los recién bautizados ¿Dónde están? Son dos libros buenos Cápsula de sabiduría Para triunfar De verdad ¿También te bautizaste hermano? Muy bien Eso sí Wow Dios te bendiga Muy bien Dios te bendiga Qué bueno Aquí tienes Dios te bendiga mucho Ah que bien Gloria al Señor Salivale Muy bien mi familia querida Entonces ahí tienes una guía rápida Guía rápida Muy bien Queridos míos Nosotros estamos adoptando En la conferencia de Texas Más bien en la unión del suroeste De poder promover este material En todas nuestras iglesias Tanto de habla hispana Como también de habla inglesa Este material existe en inglés Ya algunos los hemos hecho Lo hemos puesto en práctica Y yo dije no Aquí tiene que haber Tiene que haber una aportación En español para nuestra gente Esta es la guía Más comprensiva A nivel aventista Del séptimo día Para hacer grupos pequeños Durante doce reuniones Ya sea doce semanas O doce meses Una por mes Grupos pequeños De todas las dimensiones Del hombre Para poder estudiarlo Lo hizo entonces Un amigo Doctor Tom Grove Y lo hizo en inglés Por cierto Y yo me dije Bueno si yo estoy pidiendo De que se lleve español Algo tengo que aportar Así que este servidor Lo ha traducido Y la edición Que va a salir En enero Entre los dos Lo hemos armado El proyecto Y entonces Ese es mi amigo Pero posiblemente Era Primero amigo De Alberto Valio Antes que yo le conociera Déjame decir algo Lo que es El ministerio De ser un mentor Yo recuerdo Cuando en la asociación De Pensilvania La cual era pastor Y yo también El doctor Barry Tryon Tenía un grupo Llamado Los hombres de Josué Y el doctor Barry Tryon Escogió algunos pastores Yo fui uno de ellos Tuve el privilegio Y él Nos íbamos a hoteles A estudiar A orar juntos A buscar al Señor Interesante De ahí este muchacho Tom Grove Toma la idea Y hace este manual Que es poderosísimo Así es Y yo digo Lo que es ser mentor Y eso es lo que Dios quiere Que cada uno de nosotros Seamos Porque esos fines de semana Para mí Separarme de la familia Y meterme en un hotel Estudiar y orar Con el doctor Barry Tryon Era poderosísimo De hecho una vez Y yo fuimos compañeros De cuarto Y hablamos de la bendición Que era para nosotros Eso Ese ministerio Del doctor Barry Tryon Con la visión De buscar pastores Que él escogió Para que fuéramos También mentores Y mira Más adelante Él hace que Este manual Porque recibió Se benefició Y ahora quiere compartir Con los demás Y es el trabajo De nosotros Nuestra iglesia Tiene muchos jóvenes Que necesitan Que ustedes y yo Seamos mentores Algunos no tienen padres Y ya tuvimos Estadísticas aquí De cómo funciona Cuando un joven No tiene a un papá No tiene una presencia De un hombre Vimos las estadísticas Que vamos a repetir Pastor Porque quiero impresionar A los que están llegando Quiero impresionado Con los caballeros Que acaban de llegar Un poquito más tarde Así que Tom Escribe Entonces impresionado De lo que él recibió Y ahora está compartiendo Pero hay algo Interesante Que nosotros comentábamos ¿Por qué se llama Los hombres de Josué? ¿Por qué? Tú que lo conoces más ¿Por qué Tom Grove Le puso ese título? Bueno ese era el título Que el doctor Barri Trayón Tenía a su grupo Pero hay algo más Hay algo más ¿De quién Josué Era discípulo? ¿De quién? ¿Y qué hacía Josué Cuando Moisés Subía al monte Él se quedaba como Cerca Orando Es decir que él recibía De lo que Moisés Recibía Cuando venía La presencia de Dios José estaba cerquita Ahora Ahora Josué Después que él va ¿Dejó a alguien? Piensen ¿A quién? ¿A quién dejó? A nadie ¿Dejó a nadie? ¿A nadie? ¿A Josué? Sí ¿Josué? 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 O sea Josué Tenía un mentor Que era Moisés Pero cuando Josué se va No queda nadie No El libro de los jueces Menciona Que cada quien Hacía lo que Lo que le daba la gana O sea No había un líder Y cuando venía un líder El pueblo se mantenía Como bien Es decir Josué aprende de Moisés Pero de Josué No aprende nadie No aprende nadie Entonces ¿Cuál es la temática Quizá de Tom Al decir que nosotros Somos hombres De Josué? Porque queremos recuperar Lo que se perdió Lo que se perdió Te das cuenta Ese es el enlace Cuando tú entras En este programa Es que estamos llenando El blanco que se quedó Para mantener El legado espiritual O que Dios quiere hacer Como estamos hablando De referencia De recursos Y las asociaciones No se compiten Sino que las asociaciones Adventistas Se apoyan Una con otra Nosotros queremos dar Por referencia A el Hombre Adventista De Valor Texas Que es nuestro Nuestro canal En YouTube Donde este servidor Claudio Consuegra Tenemos algunos materiales Que le pueden servir Y tenemos allí Dos himnos también Que pastores adventistas Han escrito Y han arreglado Musical Para los eventos De fin de semana Puede hacer también Su himno Del fin de semana O himno tema Ahí lo tienes Tanto el pastor Danny Almonte Que es hermano De Denar Almonte El ministro De alabanza De aquí En la Florida Su hermano Que también Tiene dones Musicales Es el director De varones Y con él Estamos fundando El ministerio De varones En Chile Allá en Santiago De Chile Y él escribió Entonces el himno Que es el número dos Un hombre en Cristo Danny Almonte Y lo tienes A la disposición Tuya también Yendo a nuestro canal Si algunos querían Darse cuenta De que más amplio H-A-V Texas Y allí tienen también Sermones alusivos Al día Del ministerio De varones A la vez Allí te vas a encontrar Un video Que nuestra conferencia Quiso poner en práctica Y este video Se trata De la recepción Del día Del Señor Y es de cuando Este servidor A través de los años Aprendiéndolo De los David y Joan Davidson Richard Davidson Los maestros En la Universidad De Andrews Que enseñaban The works of God O el trabajo La obra de Dios Nos enseñaron A dar la bienvenida Del sábado Que lo pusimos En práctica Por muchos años Donde nosotros Cada viernes En la noche El hombre De la casa Pone su mano Sobre sus hijos Conforme a la edad Que ellos tengan Y los bendice Cada viernes En la noche En mi casa Es algo bien especial Y de ahí entonces Ellos ven Ellos crecieron Viendo de que Yo Este su servidor Bendecía A mi esposa Después de haber leído Lo que es Proverbios Capítulo 31 Versículo 10 En adelante La mujer virtuosa Todos los viernes En la noche A medida que sea posible En la mesa De mi casa Para recepción De sábado Yo vivo Mi llamado De que Del sacerdocio Cuando la conferencia De Texas Supo acerca De esos detalles Quiso hacer un video Y ahí lo compartimos Para que otros También tengan Algunas herramientas De como bendecir A sus hogares Y concluimos Cantando Que feliz El sábado es Que feliz El sábado es Yo he experimentado En tu casa Así que soy testigo De que no es Simplemente un video Sino que yo lo he vivido Y de hecho De hecho Mi hijo mayor Él no está en mi casa Y va a salir Si no pone la cabeza Para que yo lo bendiga Para que tú lo bendigas Y me llamó Y tenía un examen Y me dijo Papá Yo no puedo Estar cerca de ti Para que tú pongas Las manos sobre mí Ese es mi hijo mayor Alberto Y me dijo Pero ahora Ahora en el teléfono Para que Dios me bendiga Y yo voy a poner la cabeza Como que está Porque esa es la costumbre Y eso Yo lo vivo en tu casa Porque yo he estado Predicando en iglesia tuya Y he estado en tu casa Opedándome Y he visto Como te hacen Esta ceremonia Y la verdad Que no hay manera De usted estar En enemistad Con tu esposa Si Después de tu bendecirla Así es Así que yo creo Que sería lindo Que cada uno de nosotros Con la ayuda de Dios Comencemos a hacer eso A recibir el sábado En familia A bendecir a los hijos A bendecir a la esposa A mí me gusta Cuando mi esposa Me pasa por el lado Y yo por el lado Desde la nada Señor Bendice a esta mujer Acompáñala Eso te cambia el día Esa cosita Te cambia el día Señor aquí está mi hijo Bendícelo Claro que sí Acompáñalo Eso cambia el día Entonces Yo creo que ese video Sergio Es magistralmente Muestra Cuando entregamos El corazón a Dios Como hombres de valor Amén Amén Quiero darle Otros recursos Y es de que Este es El website oficial De la división Norteamericana Del ministerio De varones Y si usted se dan cuenta Usted lo puede Lo puede visitar Y se dará Y puede notar Que aquí Aquí está el material En español Y dice Perfil de los hombres Adventistas De los hombres De la iglesia Solo para hombres Como comenzar Un ministerio Para hombres Y ahí puedes Descargarlo Y puede observar El material Tan hermoso Que ellos tienen A la vez Te quiero decir Que tenga mucho cuidado Puesto de que Email.org Siempre tiene que ser Con ORG Y espero no estar Yo llamándole la atención O haciendo Levantando la curiosidad Y es que lamentablemente Si tú pusieras Lo mismo La mismo nombre Y tuviera unas siglas Después del punto diferente Lamentablemente Ya no se hemos dado cuenta De que existe Un sitio pornográfico Horrible Con esa misma Con ese mismo nombre Por ende O-R-G 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 clave eso ¿Saben qué? Quisiéramos hacer un desafío Ahora Le vamos a hacer al final ¿Cuántas De las iglesias Representadas aquí Tienen un ministerio De caballeros? ¿Cuántas? Levanten la mano Sin pena Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Bajamos Sí ¿Cuántas iglesias Representadas aquí No tienen Un ministerio de caballeros? No tienen No tienen Todavía Todavía no tienen Todavía no tienen Bueno, tenemos Uno, dos, tres Cuatro Cinco Entonces La idea es Que usted llegando A su iglesia Hable con el pastor Sí Con la junta Y se levante Un ministerio de caballeros En tu iglesia En tu iglesia Como decíamos al principio El pastor Sergio Está presentando De TESA Todo lo que está pasando Porque él es el director De este departamento Pero dijimos al principio Que pioneros En esta obra La conferencia De TESA Dentro de Florida La conferencia de Florida Así es Esta conferencia Pastor El trabajo de ustedes Dan El trabajo de ustedes Ha sido pionero En la división norteamericana La Florida Conference Históricamente Históricamente Entonces nosotros En el área hispana Necesitamos Tener en cada iglesia Un ministerio de caballeros Amén Con la ayuda del Señor Y se preguntarán ellos Una vez que yo tenga La asignación ¿Qué yo podría hacer? ¿Qué yo podría hacer? Así es que vamos a hablar Acerca del ciclo De un año Lo que podría acontecer En la iglesia local En la iglesia local Y vamos a verlo Como en forma de un diamante Como aquellos que son Amantes del béisbol ¿Verdad que sí? Usted tiene ahí Home Luego tiene primera Segunda Tercera base Y para usted Entonces poder conectar Una carrera Tiene que volver Al lugar donde se empezó En home Y tratar de robarse La primera O la segunda Y carriendo allá Ya ustedes saben Lo que estamos hablando Ahora ¿Cómo lo vamos a hacer? Si dividimos Los doce meses En ciclo de tres O de cuatro meses Es la primera Segunda Y tercera Base ¿Ok? ¿Qué podríamos hacer Nosotros? Nosotros hacemos Lo siguiente Les recomendamos A las iglesias allá Que empiece con un fin De semana Un fin de semana ¿En qué? ¿Un fin de semana ¿De qué? Levanten la mano ¿Quiénes saben Lo que es una guayabera? Es la pieza Del hombre característico Especialmente Los países Que son latinos Y de trópico ¿Verdad? Levanten la mano ¿Quiénes tienen Una guayabera en su casa? Los que no tienen No se preocupen Al final de este fin de semana Van a tener No, no tenemos ¿Verdad? No, no tenemos No tenemos Ok, bien Ok, mira Audis El tesoro de Miguel Y yo tenemos La misma guayabera Ah, yo pensaba Que él iba a comprar Para todo el mundo No, no, no Así no Ahora, él va a regalar La de él Al que le falta Oh, sí Muy bien, muy bien Guayabera es una pieza De vestir que se usa De los caballeros En el trópico Del buen vestir Aún los congresistas Y presidentes De los países Lo utilizan No solamente aquí En Sudamérica Centroamérica Como también Hasta las Filipinas Y países del Asia Constan de cuatro bolsillos Para robar guayaba Por eso se llama guayaberas ¿Verdad? Que si me caben más aquí Me caben más acá Me caben más acá Que son cuatro bolsillos Ahora Si usted invita Que todos los hombres En ese fin de semana Se van a decir guayabera Usted van a ver Las mujeres Buscando en los bazar En los lugares Donde lo venden más barato Buscando en el internet Porque quieren que su hombre Vaya de caché A la iglesia Ese sábado Y a los chiquititos También le compran Para ellos Y entonces Cuatro bolsillos Son cuatro resoluciones Que ellos van a tener Colectar De cuatro temas De impacto Para el ministerio O para los varones Te voy a enseñar Una cuanta fotografía Así empezamos Posiblemente En ese sábado Y le dejamos a ver En la iglesia Que existe Ya organizado En la congregación local Una Un ministerio de varones Cuando vamos a conectar Entonces De home Entonces ¿Qué sucede? Que hay que llevar Al hombre Que llegue Hasta la primera La primera Sería en el tercer mes ¿Qué impacto Podríamos hacer Allá Como tú hiciste En Pensilvania Aquella vez Que estábamos juntos? Bueno lo que hicimos Fue lo siguiente Pastor Tú pasaste por La iglesia Primero La iglesia de Redding Que es el home Tuviste un Fin de semana De impacto Un sábado Especialmente Sembramos las semillas Y tres meses más tarde ¿Qué? El regreso Volvimos allá A la iglesia Y si hicimos entonces Llegamos a la primera Y bien llegado Que llegamos Bien llegado Porque tuvimos bautismo Y tuvimos algo especial Ahora no se quedó ahí Entonces había que pasar Que a la segunda A la segunda El pastor entonces Invitó a todos sus varones Y cada uno traía A un amigo A un amigo Que no le importa Para nada El evangelio Ni tampoco le importa A la iglesia Pero cuando el pastor Le dijo a sus muchachos Que trajeran A un amigo Vecino Familiar Lo que sea Que se animara Que era para un desayuno En el desayuno De manera De manera De manera Así no oficial Y relajada A eso Ellos si responden Hay comida envuelta Hay un buen rato Vamos a reírnos Vamos a hablar Acerca de un asunto De varones Salud del varón O lo que fuese Siempre lo vas a apretar Con asuntos espirituales Y él tiró Entonces un desayuno Con ese Deja saber Que está todavía Latente el ministerio De varones Cada tres meses ¿Por qué cada tres meses? Porque esto no es Lo único que acontece En la iglesia Hay clubes Hay otros departamentos No los saturen No, no, no No te haga incómodo Al contrario Tiran el calendario Durante el año Y dice Yo quisiera apartar Tres fechas Que no necesariamente Van a confligir Con los cultos De la iglesia Diga más Un testimonio Un testimonio Diga más Cuando hicimos el desayuno Faltan diez Teníamos damas Cocinando Sí Pero secularon Sí Y una dama Me dijo a mí Pastor No Yo hoy recibí Al Señor Porque estaba Cocinando y subí A mirar lo que estaban haciendo Y lo que se predicó Me tocó Así que El ministerio Tiene un alcance Tremendo Gloria a Dios Tremendo porque Las estadísticas dicen Que cuando el hombre Llega a Cristo Se arranca con la familia Así mismo es Verá que sí Impacto número dos Hay que llevarlo a segunda base Entonces que vamos a hacer Un impacto misionero Si tenéis en tu iglesia Caballeros que son buenos En las herramientas Y trabajando Remodelando iglesia O casas O posiblemente Poniendo alfombra O mecaniqueando en carros ¿Por qué no hacer un ministerio Con esos caballeros Que sea manos a la obra Y elegir a alguien Desventurado Que necesite esa ayuda Y nos vamos ese domingo De que vamos a impactar Esa casa O ese carro Gloria a Dios Sí O la ciudad Limpiar la ciudad El parque Hacer algo Sí Ahora está en segunda base El hombre Hay que hacer lo que llegue Hasta home A la tercera A la tercera Verá que sí Y después a home Bien Tenemos que oficializar Queridos míos Que todas las iglesias Tienen un compromiso Con su asociación Y es que el retiro De caballeros anual Todos vamos para allá Amén Y es el impacto Quiere decir Que en la iglesia Está vivo el ministerio ¿Qué haríamos Entre medio De los tres meses Posiblemente El grupo pequeño De que estamos hablando El libro de estudio Ahora pastor Si yo invito A los hombres Y les digo Vengan conmigo Para un grupo pequeño Un estudio Que vamos a hacer Y yo lo digo Que será indefinido Que vamos a reunir De ahora en adelante Todos los martes ¿Tú crees que eso funciona? No funciona ¿Por qué no funciona? Porque el ser humano Necesita tener una fecha De comienzo Y una de terminar Cuando tú terminas Te gradúas Y entonces Te da un break Y empieza de nuevo Y eso es lo que pasa Con los grupos pequeños Cuando tenemos grupos pequeños Indefinidos En la iglesia Se caen Y hay un mal sabor Porque usted no puso Fecha de terminar Pero cuando usted Pone una fecha de terminar Y hay una graduación Hay una celebración Entonces usted empieza De nuevo De nuevo y renueva Y eso es lo que hacemos Con esto Usted lo hace así Cada tres meses Y cuando usted le invitó De que durante cuatro semanas Van a estudiar el libro X Y si no se terminó De estudiar el libro X En cuatro semanas Drop it Déjelo caer ¿Por qué? Porque cuando usted promovió De que iban a estudiar Ese libro Durante cuatro semanas Eran solamente cuatro semanas En punto El que quiera seguir Estudiándolo por sí solo Que lo estudie solo Pero usted le es fiel Diciéndole Hasta dónde empezamos Dónde terminamos Para que no se caiga el interés Así mismo es Hay actividades también Y me gusta porque El que está conmigo Y yo estoy con él Leo Robleto Que está haciendo Allí de mi iglesia Él me entregó Un plan de trabajo Te entregó Un plan de trabajo Y en ese plan de trabajo Él tiene Día de pescas Toma Diferentes actividades Interesante Que el espíritu Yo estaba hablando Con Ronny Un pastor de aquí Que le gusta la pesca Y le dije Brother me voy con tu iglesia Y los caballeros De Jalil Spring Me voy contigo a pescar Y cuando veo El plan de trabajo de Leo Veo que Leo También tiene eso mismo Es decir Ser creativos hermanos Hacer cosas Salir a hacer cosas juntos Recrearnos Recrearnos también Los hombres somos activos Y nos gusta hacer cosas Un día nos vamos de pesca también Claro Ahora pastor Tú sabes la gente Que tú puedes invitar En la comunidad Gente que son compañeros de trabajo Que no es a un culto Exacto Pero tú lo vas a llevar Por una actividad social Y ellos se dan cuenta Y ellos van a decir Wow yo nunca había visto Tanta gente gozándose Sin haber tomado Nada de alcohol Y nada que se han fumado Exacto Eso es impactante Y llega un puntico Que cuando tú estás En la actividad Por muy social que sea La actividad De caballeros de hombres Que no tiene oración No fue una actividad Con propósito Exacto Y cuando tú dices Vamos a orar Ya sea antes Después O a un breve devocional Aunque sea social Es el impacto Y muchos hombres Han llegado al Señor Por eso Testimonio Tíralo Nos fuimos con un Suéltalo Los hombres Nos fuimos a jugar Mini golf Cuatro minutos Mini golf Fuimos a jugar Y había un hispano Allá Que trabajaba en el lugar Y lo vio también A nosotros Que dijo ¿Qué iglesia son ustedes? Le di el nombre De la iglesia Y se hizo apentista Toma Jugando Mira Mini chocolate Sí Así pero así Y él mirándonos Y vio el ambiente De nosotros Y dijo ¿Qué iglesia son ustedes? Le dio la dirección Comenzó a ir Y se bautizó En una ocasión Teníamos nosotros La novena entrada La novena entrada Fue cuando hicimos Todo el impacto De béisbol En un retiro de caballeros Hicimos un torneo Era tanto la algarabía Pero tanta la algarabía En esa noche De torneo de béisbol Las iglesas Compitiendo una con otra Que a promillas lejos Estaba el pueblo Porque era un campamento Lejos de la ciudad Y entonces No sé por qué Vino la policía Es que el escándalo Era tanto Tanto, tanto, tanto Que la policía vino a ver En esa noche ¿Qué es lo que está pasando? La policía Que es lo que está pasando Con este escándalo Y cuando estaban allá El policía se queda Y todo el mundo Estaba medio asustado La mitad eran ilegales De los hermanos nuestros Imagínense Están mirando a la derecha A la izquierda Y el policía se queda así Y el policía dice Diantri yo nunca había visto En mi vida Tantos hombres felices Sin haber fumado Ni una sola lata De cerveza El tipo se tiró El juego con nosotros La noche entera Sentado con nosotros La gente de la comunidad Quejándose por el escándalo Y el tipo ahí Haciendo una porra A nosotros el policía Eso es un impacto Lo que Dios hace Con los hombres cristianos Mi pastor Programas que puedes hacer Cuando estés allá en la iglesia Faltan cuatro minutos Pastor Banquete Un banquete Entre padres e hija Papá e hija De manera intencional De que el caballero Le levante la estima A su niña Dejándole saber Que él es su primer amor Y que cuando ella vaya A decidir algún tigre De la calle Tiene que tener Las virtudes Que tiene su papá espiritual Amén Número tres Testimonio 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 Eso está bueno Se va Se va Se va No, no, no Testimonio Testimonio La película ¿Cómo es el nombre De la película? Courageous Courageous Sí El reto de los valientes ¿Te acuerdas del papá? Sí Lo hicimos en la iglesia Lo hicieron en la iglesia En mi iglesia El papá Los padres Bendizaron a sus hijas Las lágrimas Qué lindo Qué lindo Las lágrimas Ahora Te digo más El afroamericano Que hizo esa actividad Con su hija En la película Que es el que trae Las mayores lecciones espirituales En Courageous Y en matrimonio Prueba de fuego Ese se llama Ken Bebel Y es nuestro amigo personal Estuvo con nosotros En el retiro de caballeros Último de la conferencia De Texas De la Unión del Suroeste Aquí está mi amigo Aquí está mi amigo El cuñado de Junior Marchena Cuñado de Junior Marchena De Ocala Te recuerdas Cuando estábamos Con Ken Bebel Después de ahí Ken Bebel Que es pastor De la iglesia Que sale en la película Fue con el ministerio Adventista Del séptimo día De Arruba Y Curacao Y estuvo predicando Con ellos Y compartiendo Con ellos Todavía Una maravilla Lindo Lindo Las hijas Lloraban los padres Lloraban Dos muchachitas Tenían novios Que no bailan la pena Después que hicieron El compromiso Con su papá Y con Dios La patada Ah pues funcionó Verá que sí Caballeros Si usted quiere Que su hija De patadas Haga esa actividad Amén Amén Muy bien Seminario Sobre qué es La masculinidad real Cuál es el manejo Del estrés El manejo Del conflicto Testificando En el trabajo Vida matrimonial Manejo de finanzas Edad mediana Mañana el seminario De ese servidor Es la crisis De la edad mediana Mañana Muy bien Ok la autoridad La verdadera autoridad Y el plan De retiro Que casi nunca Nadie habla de eso Hay hombres Que se quedan En el aire Diciendo Lo que yo voy a hacer Con mi vida Es que me retire Mañana voy a hablar Acerca de eso también Y yo creo que había Un clic 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 Vamos al primero Cuidado Sergio Que pasa ese baile Es que falta un minuto Pastor Aquí por ejemplo Estamos en la promoción Del desayuno de varones Que hacemos por área Es totalmente informal Ven con nosotros Vamos a comer bien Y hablar de algo Súper lindo Interesante Y faltó el tiempo Mi pastor Para hablar acerca De recursos Que recomendamos De grupos pequeños Ese libro La batalla de cada hombre Es una joya No sé cuánto Ustedes lo han leído De hecho Levantar la mano De hecho Hay para las damas también 25 años Que ya está en circulación Ese libro Estás atrasado Fue un éxito tan grande Que entonces escribieron Para las mujeres también Pero aquí La batalla de cada joven Tremendo libro Le aconsejo No promoción al libro Sino al contenido Que tiene Un libro maravilloso Pues vamos a dejarlo aquí Pastor No vamos a leer La primera Ah pero espérate Mire yo estoy de espalda Y ustedes no se dan cuenta Ese caballero elegante Que está ahí Soy yo Ese Alberto Valio En el año 2014 Que está poniendo aceite Sobre mi cabeza Y me está ungiendo A vivir Mi ministerio de casa No era mi ministerio pastoral Era mi ministerio de casa En esa certificación Que tuvimos En la Unión del Suroeste Y el escritor Del libro Que estamos hablando Es tu amigo Tom Grove Que también fue uno De los presentadores En ese fin de semana Con nosotros Aquí tenemos Un ungimiento también Y pastor Lo que pasó En aquel momento Fue algo especial El Espíritu Santo Vino sobre nosotros Yo tuve el privilegio De ungirte Yo sentí algo especial En ese momento Recuerdo como hoy Tenemos un ungimiento Aquí también En ese fin de semana Tenemos un ungimiento Tenemos Santa Cena Y también vamos a ser Ungidos Por el poder de Dios Pastor ¿Por qué no vamos Ya al final A la estadística Y la cita De la hermana Huay para terminar? Rapidito Tienen que pedirle Permiso a Don Milco Si se puede hacer eso ¿Dónde está Don Milco? Pero le pedimos Permiso al jefe Jefe nos da un minuto más Erick dijo que sí Miren eso Para los que llegaron Un poquito más tarde Porque esto es impresionante Estadística Está aquí ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Dónde está? ¿Me la presta hermano mío? ¿Ah? Ah, no, no, no Es que yo los cambié aquí Pero esa que no me cambiaron Perdónense Es que del campo que yo vengo No había de esto Sí Yo necesito compartir con ustedes Esto porque es impresionante Es impresionante esto Es impresionante Aquí está Pastor Ahí la tenés Dale Se fue, se fue, se fue Se fue Tú lo tenías Tú lo tenías Tú lo tenías Sí Mi hermano Elmer Dame la presentación Una vez más Tiki, tiki, tiki O fue que el jefe Te mandó decir que lo quitara Te mandó decir que lo quitara Ahí está, ahí está Ahí está, rápido Sí 94% de la comunidad Encarcelada en Estados Unidos Son qué? Hombres Ay, ay, ay 15 millones de mujeres Son madres solteras Criando a 23 millones de muchachos Sin un hombre Sin la presencia Sin la presencia De un caballero Acompañándola Esto es una crisis Hay más enfermedades Mentales Abuso de sustancias Y suicidio Entre los muchachos Los varones más Que las muchachas Eso quiere decir ¿Por qué necesitamos Un ministerio de caballeros? Porque Dios necesita Hombres especiales Aquí viene la cita Le mando a White Pastor Todo lo podemos leer juntos Ahí va Juntos Vamos Descansamos en cada línea Y todos lo decimos juntos La mayor necesidad Amén Drop the mic Dios te bendiga Cuesta mucho este ¿Cuánto cuesta este micrófono? Yo le voy a soltar así Drop the mic Dios te bendiga Hermanos queridos Necesitamos un ministerio de caballeros En cada iglesia Muchísimas gracias Bendiciones Aplausos 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 Altyapos Gracias.